Del cielo viene mi soporte Sin competencia porque Del cielo viene mi soporte Sin competencia porque No tengo tiempo pa' algo que no importe Cuando está te cae de algo que aporte Del cielo viene mi soporte Y lleva las palabras en mi norte Y la música es solo un medio trampol Sin competencia porque No tengo tiempo pa' algo que no importe Con víctimas de casa de algo que aporte La música es música y ella no tiene dependencia propia Depende de quien de ella se apropia Y si no es correcto el corazón del que se apropia Aunque sea embalada su canción va a ser impropia Pero hay una diferencia Cuando hacemos música con conciencia Y nos vemos como un número en nuestra audiencia Sume la disciplina, el trabajo y la consistencia Le doy la gloria al padre, el padre me entrega influencia Mi música no es el fin, mi música es un recurso Y ella llega donde no llegan los discursos Llevando un mensaje firme sin perderme en el transcurso Y el impacto en la vida es lo que me sirve de impulso Si es de género no es tu favorito Tranquilo hay más opciones Pero dime si es mentira lo que digo en mis canciones La palabra es palabra y no hay opciones Con ella en mis canciones continuar impactando corazones Hago música por amor no compito con ninguno Y tengo claro que en Cristo somos uno En cada canción y en cada letra buscando ser oportuno Y si es a los 18 imagina los pelos de uno Te llevo la palabra es a mi norte y la música es solo medio transporte Sin competencia porque no tengo tiempo pa' algo que no importe Cuando intentes que hacer algo que aporte El cielo viene a mi soporte Te llevo la palabra es a mi norte y la música es solo medio transporte Sin competencia porque no tengo tiempo pa' algo que no importe Cuando intentes que hacer algo que aporte Imitar costumbres del mundo no es cantar género urbano Lo que es costumbre del mundo es hablar mal contra tu hermano Voy firme sin abandonar el clamo Que no hay mejor privilegio que aportar al reino con lo que amo No es costumbre del mundo hablar de Dios en sus canciones Con ella bendecir generaciones Lo que es costumbre del mundo es darle rienda a tus pasiones No lo saques de contexto para hacer tus conclusiones No te preocupes si en las redes no me ves mucho Ando convirtiendo en canciones algunas predicas que escucho Yo quiero impactar al mundo y por lo que yo quiero lucho Y digo esto tiene que ser de Dios cuando me escucho Hay canciones pa' reír, las otras que hacen llorar Hay canciones pa' adorar y hay otras pa' celebrar Esta la hice para hacerte recordar que la música es un excelente recurso Solo hay que saberlo usar Y habrán vasos señores y señores que esta es de la buena Esta es de la que cura los dolores Haciendo música de todos los colores Con lo mismo mucho ruido que música con valores Que se lo viene a mi soporte Sin competencia porque Cuando hoy trate que hacer algo que puede Que se lo viene a mi soporte Y ahora la palabra es semi-norte Y la música es solo medio transporte Sin competencia porque No tengo tiempo pa' algo que no importe Convítate que hacer algo que aporte Y no me cojas pique Y por lo oído antes de que critique Que podría ser que te identifique No lo hago por tique Si no llega no hará que me quite Prefiero un bolsillo roto Una canción que no edifique Nada impedirá que le predique Estará aquí hasta que le indique Haciendo que el mundo le glorifique Que la coca lo diga con su repique Y si no lo entendiste que la música te explique ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que la música le dé toda la gloria Al único que la merece Yo soy Harold Velázquez Creation Music Imprenta Fragante